La promesa Este es el avance del capítulo 264 Tras la confesión de Teresa a Feliciano acerca de que el ama de llaves les ha ordenado no volver a chismorrear sobre la maternidad de Petra el joven está realmente emocionado con la actitud que ha tenido Pía puesto que nadie se había preocupado tanto por él en la vida Por otro lado, la marquesa Doña Cruz continúa haciendo lo imposible para que el sargento Funes abandone la promesa lo antes posible A ella no le interesa tener al guardia civil merodeando por el palacio Es por ello que advierte a Petra para que esté ojo a visor de cualquier cambio y se lo comunique Y los días pasan y no tienen noticias de María Fernández Toda esta situación ha hecho que el servicio esté cada vez más angustiado A su vez, la doncella María Fernández continúa secuestrada dentro de la cueva sin tener ni idea por qué está allí La muchacha ruega a los cielos para que no le ocurra nada, puesto que ahora que sabe que Valentín la tiene secuestrada No sabrá hasta qué punto puede llegar el joven con sus turbias intenciones Por lo visto, el acosador intenta hacer que María se enamore locamente de él Pero sus planes saldrán mal cuando la guardia civil termine disparándole y encontrando la muerte ¿Qué será ahora de María si nadie sabe dónde se encuentra? Y el capitán Lorenzo de la Mata y Margarita Llopis, ahora que son aliados, pues están con su investigación El capitán es testigo de una reunión poco ortodoxa entre la banda del rifle ¡Suscríbete al canal!